¡Ah! Bueno, este soy yo, esta es mi cara Yo soy Rafa Veréis que en el canal yo me llamo 33, ¿vale? Ya en un futuro sabréis por qué Pero mi nombre es Rafa También veréis que en los vídeos de YouTube En los primeros que tengo subidos Me llamo DJ Rafa J También en las redes sociales veréis Pues DJ Rafa o por el estilo Es porque yo soy DJ Me dedico a pinchar música aquí en Barcelona Que es donde yo vivo, ¿vale? Y antes, este canal hace mucho tiempo Bastante tiempo ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo colgaba música Veréis que he dejado solo un par de vídeos Cuando antiguamente yo empecé a pinchar Por eso veréis que bueno Que la calidad no es muy buena Bueno, en definitiva Este va a ser mi vídeo de presentación Mi primer vídeo oficial en mi canal de YouTube 33, ¿ok? Así que bueno, os quiero dar la bienvenida a mi canal Esto es 33 ¿Qué podréis encontrar en mi canal? Pues ya que es mi canal Voy a colgar lo que yo quiera Hace unos días pensé Vosotros Rafa, te has comprado una cámara nueva Te gusta grabarte Me gusta mucho editar Tienes muchos hobbies Y lo quería compartir con el mundo Así que bueno Por eso, este va a ser mi canal Si os gusta la variedad Si os gustan los vlogs Si os gustan los vídeos currados y editados Quedaros, darme una oportunidad A ver si os gusta tanto como a mí Tengo muchas ideas en la cabeza Por ejemplo, a mí me encanta Me encanta Pokémon Y colecciono cartas Así que por ejemplo Haré aperturas de cartas de Pokémon Me encanta hacer vlogs Así que colgaré vlogs Tengo muchas cosas que contar Eso da para muchos, 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 muchos vídeos También como trabajo Puedo permitirme Comprarme cositas Y así que haré unboxing Me compro varias cositas pequeñas Pues haré unboxings grandes De todas las cosas También tengo pensado Hacer distintas series de vídeos También leo mucho manga Veo mucho anime Se podría decir Dentro de los parámetros de humanos Por así decirlos Soy un friki Si podemos llamarlo de esa forma Esto da para otro vídeo Qué es lo que es normal Y qué es lo que no lo es Por ejemplo Dar mis distintas opiniones Encontrar a la gente que las comparte Encontrar a la gente que no las comparte Y poder hacer debates Dentro de mi canal Sobre todo Lo que yo espero de este canal Es disfrutar Y si encima Encuentro gente que disfrute conmigo Pues muchísimo mejor Así que bueno Espero que disfrutéis de mi contenido Colgaré vídeos cuando tenga tiempo Cuantos más Mejor Porque me encanta Me gusta mucho editar Como ya he dicho antes Poco a poco A raíz de mis vídeos Me iréis conociendo mejor Mi familia Mis amigos Si tengo o no Novia Etcétera Etcétera Bueno Espero que nos veamos pronto Que disfrutéis de mi contenido Y me lo curaré Lo máximo que pueda Aprenderé cositas Os iré enseñando a vosotros también Y poco más Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Chau 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 Chau